¿Qué es la preparación que el pueblo necesitaba para poder recibir el pacto? El momento era dramático. Moisés, después de tres meses de salir de Egipto, había traído al pueblo consigo para acampar en el desierto frente al monte. La misión estaba cumplida, por lo que subió el monte al lugar donde todo comenzó para encontrarse una vez más con Dios. Tal vez pensaba que su tarea había terminado y que podía dejar al pueblo en manos de Jehová, pero Dios tenía todavía planes para su gran líder. Una vez más, Dios le habló dándole un mensaje para los hijos de Israel. El mensaje tenía dos partes. En primer término, les recordaba sus grandes hazañas hechas en favor del pueblo y el cuidado que les había prodigado durante el camino del desierto. Después, les dio la parte principal del mensaje. Dios les ofrecía la oportunidad de entrar en pacto con él, en alianza. La oferta se introdujo con las palabras condicionales. Ahora, pues, sí. La entrada de Israel en el pacto sería el resultado de su propia y libre elección. No obstante, una vez elegido el pacto, tenía que ser observado de acuerdo con las condiciones establecidas por Dios. Debe notarse que la liberación de Israel no era el resultado de su obediencia, sino que su obediencia era el resultado de la liberación. Por medio de aceptar y guardar el pacto, Israel tendría una relación única con Dios. Dios tenía un propósito universal al elegir un pueblo para ser su tesoro especial. Se había declarado el mismo propósito, habrán al llamarlo, y en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Por medio de Israel, el pueblo elegido, Dios quiso bendecir a todas las demás naciones. Israel iba a ser un medio o un instrumento en las manos de Dios para la redención de todas las naciones. Un reino de sacerdotes. El amor de Dios es incondicional, pero experimentarlo cada día en nuestra vida personal está estrechamente ligado a nuestra decisión, dependencia y obediencia. Por favor, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, ayúdanos a aprender de estas experiencias. Gracias por tu amor incondicional. Ayúdanos a aceptarlo, a agradecerlo y a comprometernos a decidir, a elegir, a caminar y vivir contigo en la tierra, preparándonos para caminar y vivir contigo por la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos, oramos, agradecemos, clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la presencia de hoy. Les dejo un abrazo. Dios los bendiga mucho. Será hasta mañana, si Dios quiere.